Marquito, más noche te pago. Ok, Marco, ¿qué le pareció el juego de los Cholos? Me encantó. Vivirlo en persona es otra cosa. La que estuvieron levantando, nada. Vivirlo en persona es otra cosa que verlo en la tele. Es más emocionante, ver la adrenalina de estos chicos brincando. Más divertido también porque mira todos los ángulos. Sí, en cambio en cámara no se alcanza a ver todo. Le da mi espalda, mire cómo camina. De nada lleva. Lo chistoso es que en la televisión uno está, miren que no, dale, más arriba. Y aquí uno sí les puede gritar. ¡Mi madre! Aquí sí lo escuchan, allá no. Sí, aquí no. Pero sí, gracias a todos. La pasé súper bien. Y nos vemos pronto. ¡Mirquimina! ¡Mirquimina! ¡Mirquimina, Dios! ¡Cuando quieras! ¡Mama! ¡Cuando quieras, pero que pida otra carne asada! ¡Mirquimina! Con carnita. Sí, obviamente. Un abrazo en cámara para que... ¡Ya! ¡Amor y paz! ¡La paz! ¡Amor y paz! ¡Amor y paz! ¡Mire, ve! Lo recibimos otra vez, pero con otra carnita, ¿sabes? La paz del señor este. ¿Con qué? Carne asada. ¿Con qué? No es que no se oye en este lado. ¡Carne asada! Mira, ponete aquí. Dame 100 dólares. No es que no se oye, ¿verdad? ¡En el lado! ¡No se oye! ¡Qué chivo! ¡Qué buena que nada me lo aplicaron a mí! No, yo no le piden, ¿verdad? Yo no. Yo no le piden. Entonces, Marco, ¿cómo se la pasó? ¡Oh, súper! La experiencia... Vivir la experiencia de 4K es otra vez. ¿El MacDoc? ¿Qué le pareció? No, yo no sé cómo aguantan esos retos. Es rico. Es rico eso. Eso es sádico. Eso es sádico. ¡Dale a la Ale! ¡Bienvenido ayer! ¡Ay, qué le digo! ¡Bienvenido ayer! ¡Bienvenido ayer! ¡Bienvenido ayer! ¡Bienvenido ayer! ¡De esas queremos! ¡De esas queremos! ¡De esas queremos! Este, Marco, por ahí mencionó que tenía unos retos. Sí, tengo una ropa. Si armamos los retos, estaría bien. ¿Quién me hace el favor? ¿Me trae la bolsa negra que está allá? No, yo sé. Yo pregunto porque dijo y no se pudo hacer por el tiempo. Ah, sí. ¿Ahí tienen tiempo? Nosotros sí. ¿Ustedes? ¿Hay tiempo? Sí. ¡Sí, hay tiempo! No creo que no se vayan a creer y sin miso. Si estamos juntos, nos vamos juntos. Me llega, me llega. Bueno, entonces... ¡Hagamos retos! Si los podemos poner... ¿En una mesa? ¿En una mesa? ¿En una mesita? ¿En una mesa de estas? Hay ropa de mujer y ropa de hombre. ¡Oh, la mesa de hombre! No es mucho, pero... Para retos rápidos creo que... ¡Madrearon, gran rapos! Con la mesa. ¡Madrearon, gran rapos! ¡Qué bruto sos! ¡No, gran rapos! 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 ¿Te retregaste? No sé, esta camisa la había retosado. ¡No, gran rapos! Me metí en algún lado aquí, me estofé... ¡Alvito! ¡No, gran rapos! ¡No, gran rapos! ¡La bicha le besaron el estómago! ¡Venga, Lulo! ¡Lo fregaron! ¡Muchísimo! Calife la ropa, en la mesa digo. ¿Cuáles son de mujeres? Si le hubiera pedido a cada una... Le doy a cada una, pero no es... No es como... No es como... ¿Hombre son de mujeres? De mujeres. Mujer, fíjate. ¿De mujeres es esta? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mujer! 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 Todo lo que es hombre es large. Esa... La L. Y estos son retos especiales, estas dos. ¡Oh! ¡Mujer! ¡Mujer! Son las de mujer, nacima... Del equipo de béisbol de... De... De D.C. Y el de hombre. Son las que le gustan a Zappos. ¡Vámonos! A Washington D.C. Pero a Zappos sí le gustan. Eso sería un reto especial. Ok. Ahí lo pone... Ahí está el chile todavía. Ay, esa camisita. ¿Quién quiere el reto de McDo? ¡Eh, Pablo! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, Miguel! ¿Qué es eso, viejo McDo? ¡No le queda! ¡Choco! ¡Choco! ¡Para que ya no le dé choco! Esto si quieres, ábrelo, si serían dos o dos. Si... si me llevo viaje boxers, como que lo llevo de choco a lo mismo. ¡Uy, este choco! En un viaje te lo voy a quitar. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que la tía Rosa está ahí. ¡Ya, pues sí! En un viaje te lo agarro, compadre. Aprende de este lado yo. Aprende de este lado yo. ¡Ok, listos! ¡Reto! ¡Wow! ¡Gracias a Dios que me bañe! ¡No me baño! ¡Oh, el vestido! ¡Sí, el vestido! ¡Están bien bonitos todas las cosas! ¡Ya se los vean! ¡Ya se los vean! ¡Ya se los vean! ¡Ay, este es el chorro! ¡Me gusta a mí, bebé! ¡Ay, ya me gusta! ¡Este es el chorro! ¡Están bien bonitos todas las cosas para verlos! ¡Sí, está bonitos! ¡Sí, está bonitos! ¡Ahí está para los retos! ¡Ok! ¡Bueno, démosle! ¡Ok! Comenzamos con las chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Nayib! ¡Vamos, Nayib! ¡Vamos, Nayib! ¡A correr, Nayib! ¡A correr, Nayib! ¡Pues es que de correr, sí! ¡Pero las otras, ya más! ¡Te puedes, te puedes, ya! ¡De las camisetas! ¡Ya te dijo la... ¡De estas dos! ¡Por allá! ¡Por allá andas de las... ¡Andy! ¡Andy! ¡Vá, démosle! ¡Está bonita esta! ¡National! ¡Ok! ¡Comenzamos! ¡Primera! ¿Qué es? ¡Camiseta! 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 ¡Para la vieja! 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 ¡Si, pero es que ando otra! ¡Yo se le metrán los retos! ¡Ok! ¡Mira la amistana! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ale! 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 ¡Vos! ¡Vos! ¡Que la ganemos ahí! ¡Te dan permiso! ¡Ah! ¡Que dan permiso! ¡Sí! ¡Llamé! ¡Vaya! 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 ¡Hoy sí tienen competencia! ¡No! ¡Ya no enferma! ¡No importa! ¡Ando en depresión! ¡Eli! ¡Eli! ¡Que participe la vieja también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no voy a ganar nada! ¡Vaya! 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 ¡Comenzamos! ¡Vaya! 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 ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vaya, cabrión! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡ tricks! ¡HayRL! ¡Vaya! ¡M娘!! vamos dale 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 no voltees no te descontentes ya tenía la boca traga lo que tenés primero mira esta pues toda la boca se ha llenado traga mamá traga el braque del braque se desacomodó el braque se desacomodó pero es que mucho está llenando la boca hija a tragarse primero vamos a ver quién la ala es la boca y la carmen también no le tenía fe a la camila bueno se la gana la camila ok primer reto hombre por este bonito 8 hombres listos hombres listos hombres listos ok 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 el reto es el siguiente para 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 el primer hombre que por este bonito chor que logre escalar un lazo de aquellos piensas no te vas a soltar chele huela mire chele como que el mono padre chica como que hizo eso tranquilo tranquilo que le va a tranquilo web puchica al final como se hace eso si cuando venimos yo iba a ver como se hace web puch